¡Suscríbete al canal! Voy enloquecer, otra vez me aconsejo ese pinche Lucifer Jomito ya no sé qué hacer, siento que voy enloquecer Otra vez me aconsejo ese pinche Lucifer Jomito ya no sé qué hacer, siento que voy enloquecer Otra vez me aconsejo ese pinche Lucifer Maldito Lucifer, vete no te quiero ver Que me aconsejas mamadas y otra vez me haces perder Yo voy enloquecer de tanta pinche droga que me ahoga Yo solo me aviento esa soga al cuello Pero porque te la sabes que yo puedo Mientras aquí me la paso en el pinche vuelo Con mis perros de mi gueto, ya te la sabes nefleto Aquí me la paso fumando en la calle sacando el pinche talento Pa' mi son un pinche excremento, ya te la sabes en el pavimento A paso lento, a paso firme, con mi no pienso rendirme Y sin lo que es copia ni pedo, aquí me la paso en el vuelo Ya te la sabes el refuego, ya está bien pelada mi pueblo Así que mejor estés tranquilo, porque la neta yo si lo aniquilo Me vale verga el pinche cuchillo trae filo Así que la neta yo sigo sacando mi estilo Pa' toda la raza que sigue y me apoya y dice dale firme mi amigo Por eso yo sigo fumando Me vale verga que me sigan ladrando Porque todos tienen cola que les dicen y yo se las estoy pisando Loco 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 de cuando Así que ya no te ladrando Porque parecen pinches perros que la neta homie la neta si ando Homito ya no se que hacer otra vez Maldita cabeza me explota la maldita nuez Homito ya no se que hacer otra vez Me explota la cabeza me explota la puta nuez Homito ya no se que hacer siento que voy a enloquecer Otra vez me aconsejo ese pinche lucifer Homito ya no se que hacer siento que voy a enloquecer Otra vez me aconsejo ese pinche lucifer Homito ya no se que hacer siento que voy a enloquecer Otra vez me aconsejo ese pinche lucifer Homito ya no se que hacer siento que voy a enloquecer Otra vez me aconsejo ese pinche lucifer Ha ha Yeah 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 Ha Asi nomas Asi nomas Asi nomas Ha